historia enriquecedora y por supuesto que es un ícono aquí en la provincia constitucional, Vanessa. Así es, Omar, María Fernanda, buenos días, cambiamos el tono de la información. Estamos exactamente en la fortaleza del Real Felipe, como bien lo mencionaste Omar, y detrás mío, a tres metros de profundidad, se encuentran vestigios de lo que fue en algún momento la ciudad antigua del Callao, que luego quedó sepultada tras el terremoto y tsunami del 28 de octubre de 1746. Vemos ahí como personal de restauración, de mantenimiento de la municipalidad del Callao está trabajando en estos vestigios, conservándolos, limpiándolos, pero queremos conocer más a profundidad de qué se trata, qué es lo que estamos viendo a continuación. Vamos a conversar en estos momentos con Hugo Benavides, el exgerente del programa Progresamos de la Municipalidad del Callao, que justamente su objetivo es esto, Omar, María Fernanda, es revalorizar y nuevamente recuperar nuestros espacios históricos, en este caso, de la provincia constitucional del Callao. Bienvenido a TV Perú, gracias por acompañarnos. ¿Qué estamos viendo a continuación? Vemos parte de estos vestigios arqueológicos de lo que en algún momento fue la ciudad del Callao. Coméntanos. Así es, Vanessa, buenos días y bienvenida al área de excavación. Este es el primer proyecto de arqueología que se realiza en el Real Felipe, gracias a la gestión del alcalde Pedro Espadaro. La Municipalidad del Callao ha tenido a bien asumir la elaboración de los expedientes técnicos porque el Real Felipe, en febrero del año pasado, entró en la lista de nominación para Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces, eso da mucha responsabilidad y nos da mucho trabajo porque tenemos que elaborar un expediente técnico bastante especializado. En ese sentido, se iniciaron las excavaciones arqueológicas que son dirigidas por la arqueóloga Yanela Pacheco y que nos han traído muchas sorpresas. Entre ellas tenemos lo que podemos ver, que es una muestra de un piso de lo que fue el Callao antiguo, el primer Callao que está debajo del Callao que todos conocemos. Increíble. Es una cosa increíble porque este Callao se hablaba mucho. Habían referencias históricas, había los arquitectos, superponían planos y nos decían por acá debe estar el Callao, pero bueno, la arqueología ya se encargó de demostrarla. ¿No había algo concreto hasta este hallazgo? No, antes de esta excavación no se había visto nada del Callao que fue sepultado. ¿Y qué estamos viendo? ¿Qué parte de esta ciudad antigua del Callao es lo que se ha encontrado? Al parecer es una vivienda que tenía un piso bien elaborado y al costado, cuando hemos seguido excavando ya no ha aparecido el piso de ladrillo, sino más bien un compactado de tierra con huesos de caballo, aves, llamas, al parecer sería un corral. ¿En dónde se encontraban estos huesos? En donde, por la escalera más o menos, donde está abrochando el señor, es ese muro que separa lo que podría ser el corral con el área habitacional. Todo esto fue sepultado, como bien dices, el 28 de octubre de 1746. Un terremoto que duró entre 3 a 4 minutos y que se calcula entre 8.5 grados en la escala de Rister, destruyó el Callao y bueno, vino a la media hora el tsunami, a eso de las 10 y media, con una ola estimada en 10 metros de altura, que vino pues teniendo una masa de agua junto con 23 embarcaciones que se encontraban en el mar, con 23 anclas y con más de una centena de cañones, porque el Callao en ese tiempo era una ciudad murallada. Exacto, ¿y cuántos habitantes había en aquel entonces en el Callao y cuántos quedaron, producto o rezago de este acontecimiento? Se calcula que habían 6.000 habitantes, de los cuales sobrevivieron solamente 200 y bueno, es la peor catástrofe registrada en la historia del Perú. Bien, bien, muchísimas gracias Hugo. Hugo, además esto nos lleva a reflexionar, Omar, María Fernanda, porque se espera efectivamente un terremoto a gran magnitud que puede ocurrir en los próximos meses o años quizá en Lima y eso nos lleva mucho a la reflexión, Hugo, para tomar nuestras previsiones. Pero Omar, María Fernanda, acá no termina este gran hallazgo arqueológico. Vamos a conversar en estos momentos con Yanela Pacheco. Ella nos va, en este caso, pues ella es la líder del proyecto de investigación arqueológica y conservación del Callao. ¿Qué estamos viendo a continuación? Yanela, vemos aquí una botella incluso de vidrio, vemos aquí minerales, vemos vasijas, ¿qué estamos viendo? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Estas son algunas de las pocas evidencias que hemos rescatado, son un montón de materiales que hemos podido recuperar de esta unidad de excavación y dentro de los cuales los más recurrentes son la, como puedes ver, bastante cerámica vidriada correspondiente a la época virreinal. También hemos encontrado algunas joyas pertenecientes a los últimos españoles que ocuparon el Real Felipe. Increíble. Son joyas que fueron recuperadas de la capa de la ocupación del Brigadier Rodil. Hemos encontrado también cráneos de perro con evidencia de cortes que habrían sido consumidos. Eso es lo que yo quiero llegar. ¿Por qué estos cráneos? ¿Puedo tocarlo? Sí, también. Ah, sí. Miren, Omar, María Fernanda, estos son cráneos de perros y vemos que tienen un corte. ¿Por qué tiene este corte, Yanela? Bueno, durante la época de la ocupación del Brigadier Rodil, en 1826, fueron el último intento de los españoles por retomar el poder del virreinato. Ocuparon el Real Felipe y con la finalidad de que estos se rindieran, las fuerzas independentistas peruanas cortaron el acceso a la comida y a los alimentos y al agua y a los españoles no tuvieron más que consumir los caballos. Dicen los historiadores que también consumieron los perros, gatos, gallinazos, incluso roedores. Y esas evidencias las hemos encontrado nosotros también en la excavación. Son cráneos de perros con golpes y también con cortes de cuchillo. Y en la misma capa también abundantes joyas, ¿no? Esas son unas joyitas semipreciosas que pertenecerían también a esa época. Increíble. Yo creo que nos muestras circunstancias muy complejas tras este terremoto que vivió nuestra gente chalaca. Vemos acá también una botella. ¿Qué nos indica esto? Esta botellita es de 1926, época en la que el Real Felipe funcionaba como aduana y también es importante porque esta botellita es una botella de emulsión Scott. Por la forma del pico y la etiqueta hemos podido determinar que corresponde a 1926 y habría sido un cargamento que quizás fue usado y descartado y lo hemos encontrado en las capas superiores, ¿no? Entonces tenemos una cronología de 300 años de ocupación desde la época de que el Real Felipe funcionó como aduana, luego con la ocupación de Rodil, y también vestigios de los primeros chalacos que se sentaron aquí, ¿no? En la ciudad amurallada. Bien, bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, Omar, María Fernanda, no deja de sorprendernos nuestra ciudad chalaca. Un motivo más por el cual sentirnos orgullosos todo el país, no solamente por la gastronomía como vamos conociendo, sino también por su lado histórico y ahora este gran hallazgo arqueológico que estamos segurísimos con el...